Israel continuó este viernes sus ataques en los suburbios de Beirut, centrando sus bombardeos contra líderes de Hezbollah. Según las autoridades israelíes, han logrado matar a Mohamed Rashid Safaqi, responsable de la unidad de comunicaciones del grupo chi desde el año 2000. Además, Israel bombardó el principal paso fronterizo entre Líbano y Siria, cortándole acceso a miles de personas que huían de los bombardeos. El conflicto sigue escalando, con Hezbollah confirmando que ha contenido el avance de las tropas israelíes en el sur del Íbaro. Mientras, los combates se han centrado en las localidades fronterizas de Makhron al-Raz y Yanron, donde la situación permanece estancada. Según la ONU, más de 235.000 personas han cruzado a Siria en los últimos días, buscando refugio. En este contexto, el líder supremo iraní, Ali Yamenei, fusil en mano, encabezó por primera vez en cuatro años las oraciones del viernes para honrar el asesinato del líder de la milicia libanesa, Hassan Aralá. Yamenei advirtió que los ataques israelíes solo recibirán más castigos. Además, Irán también se comprometió a lanzar una campaña diplomática en apoyo a Líbano. En este sentido, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Arrachi, visitó este viernes Beirut como una evidencia clara del apoyo de Terán a Hezbollah y anunció que su país lanzará una campaña diplomática de apoyo a Líbano. Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Yan advirtió que golpeará la industria energética de Israel si es atacado por ese país, que a su vez ha prometido venganza por el bombardeo con misiles iraníes de la noche del martes. Israel también confirmó este viernes de la muerte de 200 milicianos de Hezbollah desde el inicio de las operaciones terrestres. Mientras tanto, el saldo de víctimas civiles no deja de aumentar.